Uno de los teléfonos que más regula causados es el Samsung Galaxy Alpha, es el primer terminal de la compañía coreana con cuerpo metálico. La verdad es que cuando lo coges, como podéis comprobar aquí se ven perfectamente los mazos laterales, notas que el teléfono tiene unos acabados muy premium, es cómodo y se nota que es de calidad. En cuanto a las prestaciones, el teléfono tiene una pantalla de 4,7 pulgadas con tecnología Super AMOLED, lo único pero es que la pantalla es Full HD, una carta de resolución 2K, pues algunos podemos estar esperando. El procesador es un procesador exigio de Samsung de 8 núcleos, 4 de ellos a 1,8 y los otros 4 a 1,3, además de 2 GB de memoria RAM. En cuanto a la cámara, tenemos una lente trasera de 12 megapíxeles, que la verdad es que hace unas fotos bastante dignas. Ahora vamos a hacer una prueba para que de paso veáis a nuestro compañero Francisco Ruiz. Vale, esto vosotros no lo habéis podido ver, pero hay un tema muy destacable y es que la lente hace fotos, bueno, ha salido un poquito movida. La foto, la lente capta imágenes que están solo 0,3 segundos o 300 milisegundos, o sea que es de las más rápidas del mercado. Esta cara, como viene siendo habitual en los móviles de gama alta de Samsung, el teléfono incluye sensor de huellas alquilares y aquí detrás, la esperada, sensor de ritmo cardíaco. Podéis comprobar, el teléfono funciona de forma muy fluida, aunque realmente opere con Android 4.4.4, como podréis comprobar ahora. El teléfono utiliza, como viene siendo habitual, una interfaz copia de Samsung. En principio su teléfono no iba a llegar al mercado europeo, iba a estar exclusivo en el mercado coreano, pero ha desembarcado en Rusia y los últimos rumores apuntan que llegará a España a mediados de septiembre y a un precio increíble, 599 euros. Que teniendo en cuenta el precio del S5, es una opción bastante interesante a tener en cuenta. ¡Suscríbete al canal!